¿Qué tal cuervos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá nuevamente para hablar de San Lorenzo y de toda su actualidad con muchísimo de qué hablar de San Lorenzo. Muchísima, pero muchísima actualidad. Tenemos tema técnico que creo que todo nos tiene en vilo y nos tiene ahí pendientes de lo que es el mundo de San Lorenzo porque ya sabemos lo que pasó anteriormente y no queremos como volver a repetir historia. Luego vamos a hablar del rompecabezas de Diego Monarris para definir su once para el próximo partido ante Godoy Cruz y también vamos a hablar de algunas declaraciones de Oscar Pazet, Rubén Darío Insúa y Pipo Gorosito, ídolos de San Lorenzo contra el presidente en licencia Marcelo Tinelli. Vamos a repasar las declaraciones y también vamos a dar una opinión obviamente. ¿Por dónde comenzar? Porque hay muchísimo y creo que... No, tampoco quiero hacer un video tan largo, pero bueno, mi idea es ponerme al día y contar más o menos lo que está pasando ahora en San Lorenzo, obviamente. También quiero aclarar una cosita, bueno, que se estuvo hablando últimamente en un medio muy conocido de San Lorenzo que últimamente tiene un programa que es San Lorenzo TV.net donde la señorita Aldana Flores nos tiró con todo a los youtubers de San Lorenzo, tildándonos de negativo, tildándonos de que le mentíamos a la gente. Esto quiero aclarar un cortito porque no le quiero dar tanta entidad tampoco y siento que no tengo mucho que aclarar porque la gente nos conoce. La gente nos conoce, sabe quiénes somos, sabe qué hacemos, sabe lo que contamos, que contamos la realidad, lo que es el mundo San Lorenzo hoy por hoy sin tapujos. Hace seis años vengo de la misma manera, no en YouTube pero sí también en redes sociales, tanto Instagram como Twitter y ahora en YouTube hace poco, hace un poquito menos de un año. Pero siempre mantuvimos la forma, todos, todos, porque no hay ninguno falso, no hay ni un careta nada. Acá siempre mantuvimos la seriedad, fuimos frontales, dijimos lo que hay que decir y la verdad es que todo es distinto a ellos, que siempre se manejaron a través de una bajada de línea, a través de un guión, de lo que tenían que decir. No, nosotros nos manejamos sencillo, enfrentamos a una cámara y decimos lo que hay que decir y así nos manejamos siempre. Así nos manejamos siempre, no tenemos nada, pero nada que esconder. Nada, cortito, ¿no? Para dejarla cortita y al pie la bocha y nada, hablar esto que también me enojé últimamente y estuve tuiteando en contra de ella, porque hay cosas que no me cierran, pero está perfecto. Está perfecto, cada uno con sus formas. Por algo a nosotros nos ven cada día más y ustedes están en decadencia. Un video malo mío tiene más reproducciones o más llegada que un buen programa suyo, así que estoy tranquilo. Y creo que todos los youtubers estamos tranquilos con el trabajo que estamos haciendo. Así que nada, ni hablar del apoyo que recibimos en Twitter y en todas las redes sociales. Me parece que eso vale más y se nota mucho cuál es la vereda correcta y cuál es la vereda de ustedes. Así que está perfecto. Nada que aclarar y seguimos con este video. Vamos a hablar del tema técnico, tema sube el día, que últimamente estuvo tomando fuerza en San Lorenzo. Es una de las pocas opciones viables que tiene San Lorenzo en cuestión de seriedad. Creo que es el único de los que se nombraron últimamente, luego de la negativa de Hernán Crespo y de Gabriel Gense, que por ahí pueden llegar a convencer a San Lorenzo y a sus hinchas, a sus dirigentes también. Y creo que tanto en Racing como en Lanús, como en Cerro Porteño, hizo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo en Lanús, pero no sigue ahora por... corta en diciembre su contrato, no va a renovar porque tiene mala relación con los dirigentes. Entonces es una buena noticia y se lo va a esperar. La idea hoy por hoy es esperarlo hasta diciembre y ahí recién iniciar contactos con él para agarrar este fierro caliente y hacerse cargo de este momento de San Lorenzo. Hasta diciembre va a seguir Diego Monarris y José Dileo al mando de la primera división. Me parece lo más obvio o lo más lógico. ¿Por qué? Porque quedan 6, 7 partidos. No tiene lógica buscar un entrenador medio pelo a mitad de campeonato, bueno, al finalizar el campeonato, al estar finalizando, perdón, el campeonato, porque son 6, 7 partidos donde San Lorenzo está muy complicado para entrar a las copas también. Entonces no vale la pena. ¿Y cuánto puede cambiar? ¿Cuánto puede cambiar que un entrenador venga ahora? Y más sabiendo que su del día no está disponible. Crespo dijo que no está en diciembre también. Heinze ya dijo que quiere dirigir en el exterior, perdón. Entonces se hace complicada la cuestión. Y yo creo que hoy, si viene un técnico, claramente no estaría ni siquiera a los talones de lo que es Luis Subeldía, que me parece un gran entrenador, que me parece que está haciendo un gran trabajo en Lanús y es uno también de los mejores técnicos de Argentina en la cuestión de juveniles. Potenció a los juveniles de Racing, potenció a los juveniles de Lanús. Entonces, en ese sentido, San Lorenzo con tanto material, pero que no se lo puede potenciar, me parece que sube el día. Puede ser de los nombres que convenzan a San Lorenzo y le den alegrías. Si se podría decirlo de alguna manera. Él tiene buenas intenciones de venir a San Lorenzo. Dio el visto bueno. Hay, hay intenciones. Así que eso hay que tener en cuenta también. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que San Lorenzo, de traerlo, también lo tiene que apoyar. Tiene que sacar a los paquetes. Tiene que limpiar, depurar este plantel y traer gente de jerarquía. Porque si esto cambia, la misma historia de siempre. Si se traen técnico tras técnico y no se cambian los jugadores, no se les paga. Es muy complicado. Es muy, pero muy complicado. Entonces me parece que el proyecto, obviamente, tiene que venir con él. O bueno, en diciembre también se puede sumar la posibilidad de Crespo. Porque pidió tiempo hasta diciembre para estar tranquilo con su familia. Así que hay que ver, hay que ver. Porque también se puede sumar la opción de Crespo a Luis Sube el día. Pero últimamente, Sube el día tomó fuerza a San Lorenzo. Es hoy por hoy el principal candidato. El principal apuntado tras la negativa de Crespo y Gabriel Heinze. Así que nada, veremos a ver qué pasa el próximo mes con este tema. Ojalá se pueda llevar a buen puerto. O bueno, si no, primera opción, Crespo que ya lo dijimos. También vamos a hablar del rompecabezas de Diego Monarris para enfrentar el próximo domingo a Godoy Cruz. Hay una muy buena noticia que es la vuelta de Nicolás Fernández Mercado. Que recibió la quinta amarilla contra Lanús. No pudo estar presente ante Huracán y San Lorenzo lo sintió. Y hoy vuelve a la titularidad. Ya vamos a ir al equipo y vamos a repasar los nombres porque hubo un cambio de formación con él. Así que ya vamos a estar ahí. También hay que decir que no juega Rojas. No juega Rojas porque sigue sentido de su lesión y no se lo quiere arriesgar. En su lugar va a jugar Pitón que llega también con lo justo. No juega tampoco Donati que sigue con su desgarro. No juega Gino Peruzzi con su contractura. Se evalúa a Ceruti que sigue en recuperación de su lesión. Y Hauch y Saqueira están con la sub-20 con Batista. Así que San Lorenzo tiene muchas bajas y Diego Monarris se la está ingeniando para enfrentar al tomba. El equipo sería Torrico en el arco, por la derecha Herrera, la dupla central Flores y Zapata, por la izquierda Bruno Pitón, el doble 5 Gordillo Ortigosa, por la derecha Valacios, por la izquierda en la mitad de la cancha va a jugar Nicolás Fernández Mercado y arriba Ubita y Di Santo. No cambia mucho en realidad el equipo. Obviamente el hincha de San Lorenzo ya no espera nada, ni de lo táctico, ni de lo físico, ni de nada porque San Lorenzo claro está que no está dando respuestas en ningún sentido. Yo digo, no te está dando resultado Di Santo, no te está dando resultado Ubita, ¿por qué no cambias la delantera? San Lorenzo es un equipo que no mete goles, ¿por qué no cambias la delantera? Digo, ya se está viendo con Montero que, o ya se vio con Montero, que no rindió frutos la dupla Ubita y Di Santo. Bueno, cambia algo, cambia algo, ¿por qué no juegan los pillos? ¿por qué no juega Peralta Bauer? ¿por qué no juega Díaz? Es algo que sinceramente no entiendo. Y a ver, si bien como que las posibilidades achica porque Sekeida y Hauch están con la selección argentina en la sub-20, me parece que hay ciertas cosas que no van más en San Lorenzo, no van más. Algo que sí me gusta, bueno, algo que no va más también el doble 5 Gordillo Ortigosa. Gordillo Ortigosa, que no rindió frutos en San Lorenzo, que no están en buen nivel los dos. ¿Por qué no pones al chico Rosané, Monarris, Dios mío? Es algo que sinceramente no entiendo. No entiendo por qué no juega Ciro Rosané. No está vendido, como dicen muchos. No está vendido porque no llegó ninguna oferta a San Lorenzo todavía. Sí hay intereses, sondeos, pero no mucho más. Entonces no está vendido. No se lo pone porque no quiere, porque no sé si tendrán algún que otro negocio raro con Gordillo. No lo entiendo. Es algo que no, sinceramente, y tampoco lo sé. Algo que sí me gusta es la posición de Nicolás Fernández Mercado. Ahora lo que me asusta obviamente es Pitón, pero creo que Fernández Mercado va a estar más suelto, va a estar más cerca del área. Entonces, en ese sentido, eso me gusta. En general, el equipo es más de lo mismo, es más de lo mismo, salvo algún que otro pibe como Herrera Flores, Nicolás Fernández, que bueno, obviamente esperamos bastante de ellos y es de los únicos jugadores que el hincha San Lorenzo espera, de los pibes. Porque los demás, los grandes, los referentes o los demás trayectorias, la verdad que están en un nivel cada día peor. Vamos a las declaraciones, ¿no? Que brindaron algunos ídolos de San Lorenzo, como lo son Rubén Darín Suba, como lo son Passet, Pipo Borosito, que la verdad estuvieron muy bien y valoro mucho que ídolos de San Lorenzo, que pasaron por San Lorenzo y dieron la talla con nuestra camiseta y nos dieron muchas alegrías. Cuiden a este club y digan la aposta, digan lo que hay que decir. Y ¿saben qué? Algo que quiero agregar acá y me duele en el corazón es que, por ejemplo, el Pipi Romagnoli, que para muchos es el máximo ídolo, yo los tenía ahí obviamente arriba, no sé, yo no tengo un máximo ídolo de San Lorenzo, pero sí es cierto que Romagnoli es uno de los que mayor historia tienen con esta camiseta. Y a mí algo que me duele siempre es, o lo que me dolió últimamente, fueron sus declaraciones diciendo que Tinelli y Lammens, les voy a poner acá para que vean que no miento, que Tinelli y Lammens son gente bien, que quieren lo mejor para San Lorenzo, que uno está enojado con la licencia, pero ellos siguen queriendo el club igual y eso hay que tenerlo en cuenta. Esas declaraciones, ¿no? Como que siempre pensando en un puesto de técnico, porque él ya dijo que quiere ser técnico de San Lorenzo, entonces siento que tiene una obsesión con tener buenas relaciones con Tinelli y Lammens para algún día poder llegar a lo que es ser técnico de San Lorenzo. Y esto me duele a mí, esto me duele a mí, porque hay otros ídolos de San Lorenzo, como los que te nombré anteriormente, que esta semana sin piedad defendieron la camiseta de este desastre institucional y de estos desmanejos, y le pegaron en serio a Tinelli y dijeron la aposta. Entonces, me jode que un máximo ídolo de San Lorenzo, si se puede decir de alguna forma, como lo es Romagnoli, siempre esté especulando con un puesto de técnico y jamás diga la aposta. Y otros ídolos por ahí que no son infravalorados, porque me parece que se los tiene muy arriba y está claro, pero me duele como esta diferencia entre algunos ídolos y otros, que sí quieren a San Lorenzo y dicen la aposta, dicen lo que hay que decir. Vamos a las declaraciones, si les parece. Pazet dijo, la gente está enojada. Hace unos años que desde lo dirigencial San Lorenzo da pena. Tinelli dejó en claro que no tiene a San Lorenzo como prioridad. Es hora de asumir los costos del mal manejo. Pusieron al club en un lugar penoso. Por otro lado, Insuba dijo, el actual presidente en licencia contrataría a otro técnico de jerarquía. Que me imagino que esto dijo, obviamente, sarcásticamente. No trabajaría con Tinelli porque pienso diferente a él en lo profesional y en lo humano. Y por último, Gorocito dijo, hasta que San Lorenzo no tenga un sinceramiento claro, van a seguir teniendo los quilombos que tienen. No tengo doble mensaje. Si voy a San Lorenzo, saben que voy a decir la verdad. Esto, obviamente, consultado por... Consultado, sí, sería el técnico de San Lorenzo de irlo a buscar la institución. Y acá diciendo, obviamente, tajante que jamás lo llevarían, jamás lo buscarían. Porque, obviamente, él iba a decir la verdad y no iba a ocultar lo que pasa en San Lorenzo. Me parece perfecto, perfecto sus declaraciones. Y la verdad que estoy muy contento y muy feliz de que estos tipos, grandes glories de San Lorenzo, defiendan al club de toda esta mastufia, ¿no? Y una lástima por otros que solamente especulan con un puesto de técnico. Que le tengo un respeto enorme a Romagnoli por lo que nos dio como entrenador. Por siempre haber estado a la altura, por haber dado la cara en las difíciles. Pero me parece que esto también jode o suma, ¿no? Suma o resta en la cuestión de idolatría. Sumó en estos tres muchachos y en Romagnoli creo que bajó bastante. No quiero también decir, a ver, que Romagnoli no es más ídolo ni nada por el estilo. Simplemente, estas cositas hay que tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿no? Para ver cuán arriba lo tenemos a algunos ídolos y cuán abajo lo tenemos a otros. Pero bueno, sinceramente, a mí personalmente no me enoja, pero sí me duele y me entristece, se puede decir. Pero bueno, este fue mi video de hoy. Espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido. Y obviamente darle me gusta a este video y comentar tu opinión. Compartir lo que vos quieras que me ayudarías un montón. Así que nada, muchas gracias por todo y saludos. ¡Vamos ciclón!